Como si fuera tu última oportunidad Como si le heredió Desperde tu vida Un ritual camuflado de diversión Al bolimecha en los instintos Una canción en el tiempo del coche Cada vez más prisa por llegar Ya no te sientes Un ritual camuflado de diversión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!